¿Qué haces aquí? Ya no quiero saber más de ti Deja de actuar, deja de hierroquiar Esa movil ya la vi Tú ya eres parte del pasado Y ahí te quedarás Solo me das lastimar No volverás nunca más Deja de usarme No vuelvas a buscarme Porque me da igual Me da igual Todo lo que tú hagas me da igual El tiempo se agotó Tuviste más de una oportunidad No voy a tolerar una jugada más Estás fuera del lugar Esa sonrisa de princesa no me va a engañar Tu cuerpo es cultural No volverás nunca más Deja de usarme No No vuelvas a buscarme Porque ya no hay No Me da igual No No vuelvas a buscarme Porque ya no hay No 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 me digas que es egoísmo No volverás a jugar conmigo Si tú no estás Me da lo mismo Me da Igual 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 Primero Primero Después Yo Primero Yo Después Yo Y el último Yo Oh 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 Yeah ¡Gracias!